Y no sé ¡Ay! ¡Y con fuerza! Que tú bailes, que tú bailes, que tú bailes, que ya que tras tu sol te trapa manos, pobás, callarés. Que tú bailes, que tú bailes, que ya que tras tu sol te trapa manos, pobás, callarés. Tú los de luchador, nosotros seguimos, bebé, bácticas, besos, tú cinco caminas, y maldás, natúr fanático, tanquípe sostén. Tranquil pa' que forza tu voz tan a tu nano santo Que tu bailo sé, que tu bailo sé Pa' que trate un sol de trampa pa' los pobres callares Que tu bailo sé, que tu bailo sé Pa' que trate un sol de chaque pa' los pobres callares Que ainda no está fuerte pa' soportar intriga Poner dos y malos pa' dar uno sin familia Pa' jarri nos dolo, pa' goza nos dolo Tu prendes a con tu rux, tu sapato, tu aprimier Que tu bailo sé, que tu bailo sé Pa' que trate un sol de trampa pa' los pobres callares Que tu bailo sé, que tu bailo sé Pa' que trate un sol de chaque pa' los pobres callares Ai, trato de trampa, guarda arriba, ley de karma Di a nos, nos, te y pa' so' nos, mes, a ti, si, di Ten nombre, di señor, nos lo sigue y lucha, vai Y bra' tu caten y vence tu rosa, culo, pan Que tu bailo sé, que tu bailo sé Pa' que trate un sol de trampa pa' los pobres callares Que tu bailo sé, que tu bailo sé Ya que trate un sol de chaque pa' los pobres callares Que tu bailo sé, que tu bailo sé Que tu bailo sé, que tu bailo sé Pone malo pa' no, así malo pa' no Trae un trampa pa' no, sende vela pa' no Nanca crepchi, Hopi crepchi Soporta intriga, soporta calunnia Ay, shuiti vida, danos bosta, danos tu cló No está fuerte, Hopi fuerte, no está fuerte, así fuerte Para Gris, oye Ay, sabor Oló, xipopara Mamundo, cita, seguidrei, normal Ona Uau Univir, en Jamaica Nostéi De Dubái, nostéi De Dubái, nostéi Nant'azico De Dubái, nostéi Nank'a bisaco Ay, nant'azico, pero Nank'a bisaco Monstéi Pone malo pa' no Monstéi Ah si malo pa', no Monstéi Trae un trampa pa' no Tiene ver el balón Nanta crepchi Hopi crepchi Soporta intriga Soporta calumnia Más de nombre que Dios Nos ha seguido el bar Nunca va a tener Capitán de Orca Hasta en mal tiempo Su nombre te queda mental ¡Wow!